hola amigos de youtube continuamos con los desafíos diarios de la serie 17 de la temporada de invierno hoy nos piden que ganemos una carrera de racing con cualquier mitsubishi lancer evolution mejorado a la clase s1 en mi caso voy a utilizar el lancer evolution 9mr y le voy a poner un tuneo del jugador su pavli 2201 y yo voy a hacer la carrera de racing que se llama mixta en san juan y ya saben si tienen algún problema para ganar esta carrera o cualquier otra le pueden bajar la dificultad a los drive atas para que se les haga más sencillo y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego